Ya estamos de regreso, ahora chicos sorpresas Así vas, di ¡Sorpresa! Lalo Placer está con nosotros ¿Cómo estás? ¿Vienes tú? Otra vez de vuelta Aplauso aquí ya Son más recetas maravillosas Pues algo ahí más o menos tenemos preparado Esta ya me enamoré porque es light Es light, muy light, aparte tiene un montón de berros, tiene cosas y aceitunas que a mí me encantan Está padrísimo Y bueno, pues ya con esto vamos a ir dándole pie a un montón de cosas más que vienen Hay sorpresas que tú tienes para nos decirnos En fin, digo, la verdad es que es una receta rapidita Para servir como una entradita, para servir como un semiplato fuerte, algo así Y la verdad es que está muy sencilla Y ya es por un fin de semana, así que anoten los ingredientes de esta receta que les va a gustar mucho ¡Ale, va! Para esta receta vamos a utilizar 250 gramos de aceitunas negras 8 mejillones ahumados enlatados 8 camarones limpios y asados en un sartén 50 gramos de pimientos de piquillo enlatados 20 gramos de berros o verdolagas frescas 3 cucharadas de aceite de oliva Y jugo de lima o limón ¿Juga de lima? Sí La verdad es que ese jugo a mí me encanta Yo vivo en Yucatán, entonces la lima por allá es bastante... ¿Tú vives en Yucatán? Sí No manches, oye Vivo un poco lejos, pero estamos muy cerca Oye, ¿qué haces aquí? En Yucatán ¿Qué hago aquí? Sí, yo quiero saber... Bueno, sí, claro, pero ¿qué haces aquí en el distrito? En el DF, mira, yo acabo de irme a vivir a Mérida hace un año Entonces tampoco tengo tanto tiempo fuera Ajá Entonces ahí el asunto es que lo que hago allá es hacer investigación Entonces... A ver, pero ahorita, por ejemplo, ¿de qué estás investigando? ¿Qué onda? Mira, ahorita tengo varios temas Doy un taller de investigación gastronómica Ajá Que es un modelo de investigación para que todos los chicos en gastronomía puedan aprender a investigar Es algo que no nos enseñan en la escuela Este... Después tengo... Doy clases de cocina mexicana también Unas clases que yo diseñé que se llaman cocina mexicana modular Ajá Es una... Son cinco clases que voy dando también por varias partes de México ¡Guau! Y también me dedico a hacer investigación allá en Yucatán sobre los pips Es decir, sobre los enterrados Todas las cocciones enterradas como la cochinita Como este... Barbacoa Bueno, la barbacoa todavía no llego a la zona de Hidalgo Pero bueno, estoy ahí en Yucatán haciendo eso ¡Guau! O sea, ahí andamos dando vueltas La verdad es que bastante divertidos Porque son temas bien padres de cocina mexicana Ajá Y la intención es dar a conocer la cocina mexicana en el mundo, ¿no? Eso me parece... Sigo escribiendo en mi blog y en mi Facebook y en mi Twitter Ajá Pero la idea es que podamos dar a conocer la cocina mexicana desde otro lado No, pues está padrísimo Mucho más académico el asunto Pues está padrísimo Ahí ya estás poniendo a dorar los camarones Camaroncitos Haciendo un picadito, este... Eso ya los habíamos hecho antes, Dora Estos ya estaban... Los que yo estoy picando ya estaban hechos previamente Exacto Para adelantar Sin embargo, ahí estamos haciendo unos Aquí el asunto, Dora, es que se doren un poquito menos de lo que normalmente los doramos Es que estén un poquito más cruditos Ok Para que a la hora que los piquemos y los regresemos al sartén terminen de cocinarse Perfecto Entonces ya nada más sazonamos esto, vamos a suponer que ya lo tenemos Y vamos a retirarlo, vamos a ponerlo esto en un plato y vamos a seguir con la cocción Aquí vamos a colocar los camarones que ya están listos para picar Dora ya me hizo el sabor de poner Vamos a agregarlos aquí al sartén Ahí te va Todo junto, es correcto Échale por ahí Vamos a agregar mejillones ahumados Estos mejillones vienen en lata, son buenísimos A mí me encantan porque damos un sabor a humo bien rico A mí me encantan, yo soy fan de los... Aparte tienen muchos aceites que a mí me encantan Saben muy ricos Y luego con camarón, con per... No, bueno, con las aceitunas, todo lo que estás poniendo Yo de verdad son mis favoritos Aceitunas negras, estas ya también son viejas conocidas nuestras Vamos a hacer un rellenito Oye, platícame por favor este rollo de las aceitunas Híjole, ¿qué te digo? Eso está padrísimo Pongan atención señoras en casita porque no saben la sorpresa que nos traen Kena.com, se meten al portal Ven las bases de un concurso Sí Sobra aceitunas negras Tienen que mandar su receta Chéquense bien las bases, leanlas bien, está muy fácil La verdad es que está bien sencillo de hacer Ustedes recuperen una receta que ustedes tengan en casa La idea es que escriban o su propia receta O la de la tía, la de la abuela Esas recetas que siempre hay en casa Ok, con aceitunas Exactamente, mandan la receta Y después, premios, se pueden ganar una clase con un chef famoso Que mejor no decimos Para que sea total sorpresa Total sorpresa, pero si quieren saber Si quieren saber, si son igual de chismosos que yo Y quieren saber quién es el chef Nada más métanse a la página de Kena.com Y ahí van a ver qué chef es Porque está maravilloso Está increíble, está increíble Mira, yo agregué un poquito de jugo de lima Aquí jugo de lima, ¿lo agregas? Retiramos el relleno Ok No, no, no huele Lo que vamos a hacer es dejar enfriar un poquito Estos son sabores muy sencillos Recetas bien, bien rápidas La intención es que podamos lograr con esto Una especie de chilito relleno A ver, te ayudo Puedes escoger un chile, un pimiento asado Se puede incluso hacer fresco Estos ya vienen enlatados Para que se hagan la vida más sencilla La verdad es que viene bastante bien Si lo quieren hacer partiendo desde un pimiento crudo Y después asándolo sobre el fuego Les queda mucho mejor ¿Tú qué prefieres? Yo la verdad prefiero hacerlo desde cero Aparte agarra los sabores Oye, ¿y hay alguna otra sugerencia de chile? Pues mira, sí, podemos utilizar chile guajillo Por ejemplo, el pasilla queda bien El ancho es increíble, chile seco ancho Lo remojamos un poquito en agua con piloncillo Para que se endulce un poquitín y no pique tanto Y abrimos nada más, retiramos semillas Por una partecita lo abren y empiezan a rellenar con todo eso Lo pueden servir frío incluso, es increíble No manches Bueno, vamos a servir acá, este platito no era Ya me estoy equivocando Acá, ¿quieres servir? No manches, pero que monaba Vamos a poner el chile aquí en medio Ajá La idea es que se vea un poquito también del relleno Y vamos a colocar unas hojitas de berro Que podemos pasar por un poquitito nada más de jugo de lima O de limón La idea aquí es que la hoja empiece a sazonarse un poco Terminamos con un poquito de sal Mira, le quitamos un poco el taño grueso Y colocamos hasta el final No hombre, esto se ve buenísimo Si quieren, termina con un poquito de aceite de oliva Sí, sí quiero Nada más No, pues ya estás del otro lado Esto está buenísimo Lalo, muchísimas gracias por acompañarnos Antes de irnos, recuérdame la página Kena.com, métanse Chequen la convocatoria para las recetas de aceitunas La verdad es que vale la pena concursos Todos aquellos que tengan una receta guardada en casa O que quieran diseñar una Las señoras son las más creativas del mundo Son las mejores Entonces, lléguenle porque la verdad es que va a estar increíble Ay, pues ahí está Hágalo porque vale la pena Te lo agradezco enormemente que hayas venido No sabes qué divertida me estoy poniendo yo Eres un amor Dore Muchas gracias Estamos viendo Vámonos, regresamos